de creatividad, la primera fase en la cual yo creo que no hay que aterrizarla porque no es el momento. El presupuesto se ateriza y también se despega, porque no necesitamos la inversión. El inversionista está sembrando algo que tiene que despegar. Entonces, no olvidamos que en el momento de montar nuestros presupuestos, el tema de invertir es clave y es necesario en el tema de crecimiento. Poniendo todo eso para que en ello crezca. La innovación es, para mí, cruce entre muchas cosas. El despegar, aterrizar que vimos, el tema de ruptura de continuidad, el principio de realidad, el in-the-box o el top-the-box que les voy a contar, y también el pensar en grande actuando local. Vemos que todos estos equilibrios nos permiten, me imagino, ideas implementadas de manera exitosa. Entonces, vamos a empezar con el tema de in-the-box. No sé si conocen esta publicidad de Apple, que es el chico chévere que está saltando, top-the-box, creativo, joven, dinámico. Y el pobre hombre, a la izquierda, es el hombre PC, que es gris, gordo, con gafas y que está un poco creativo en su caja. Pero, de hecho, este señor tiene un 80% del negocio, donde el otro va a cañas tiene 10. Entonces, seguramente que el señor in-the-box tiene que tener unas cualidades que me gustaría estudiar. No voy a decir que pensar fuera de la caja no sirve. Obviamente que sirve. Pensar fuera la clave al momento de innovar, de montar estrategias innovadoras. Me hubiera gustado contarles tres metodologías que manejamos en la agencia, no desde el tiempo, pero les he hecho los voladores. Uno es el Creative Business ID, uno es la disrupción, y uno es la estrategia de usamos azules, que yo sé que aquí lo conocen bien. Bueno, son estrategias out of the box. El escenario azul, todos los conocen. Bueno, para mí es in-the-box, out of the box también, porque dentro de... Lo que me gusta del escenario azul es que uno no mira tanto la competencia, sino piensa pensar adentro de su modelo, cuáles son sus fuerzas para inventar mercados que no tienen competencia. Bueno, es una metodología que es súper interesante, que vale la pena traerlo en Colombia, pero a veces me doy cuenta que es un poco limitado. Porque de hecho Colombia es en los azules mismos. Entonces a veces no toca todo buscar algo, porque Colombia es en los azules. Todo es por hacer. Es una estrategia que está diseñada dentro de mercados extremamente saturados, donde el suano rojo, donde todos se parecen, el mismo es el mismo, el producto es el mismo. La diferencia en este está muy difícil. Funciona mucho para países más desarrollados. Funciona para Colombia igual, porque obviamente hay sectores bien competitivos en Colombia, pero a veces me doy cuenta que por ser una usana azul en sí mismo, Colombia a veces no necesita tanto eso. Entonces, dos estrategias que sí me parecen súper interesantes aquí, una es la disruption, el pensamiento disruptivo, que es una ventura en tres etapas, donde el out of the box consiste abajo, va por abajo hasta arriba. Convencionalismos. Identificamos una creencia ampliamente aceptada que fija el pensamiento en la creatividad. La convención. Una convencionalismos es algo que toda la gente hace sin preguntarse por qué. El primer ejemplo de este libro es Dick Fassberry, el que saltó no por adelante, sino por primera vez por detrás, en los Juegos Olímpicos, en los 60. Y pues nadie había escrito en libros que tenía que saltar así. Cuando saltó al revés, cuando me digo, no, eso no es permitido, eso es falso, eso es prohibido. Y pues no, tiene todo derecho a hacerlo. Y hoy en día es el estándar del salto nuestro olímpico de hacerlo por res. Entonces, es identificar algo que todos hacen y dicen, pero ¿por qué no harían lo mismo si podríamos hacerlo diferente? Y eso es muy interesante en mercadeo, porque, y aún más en Colombia creo, porque yo me di cuenta que muchas veces como hacemos las cosas sin pensarlas, es decir, que repitamos modelos existentes porque son la norma. Hay un tema de conservatismo aquí en el mercadeo que es bastante fuerte y creo yo que tenemos todos mucho interés a pensar de manera un poco disruptiva a veces para poder generar estrategias de diferenciación y para generar más valor. La idea es ir hacia una visión, formular su visión, una proyección de la empresa en el futuro con la vigilancia muy respiracional. El pensamiento disruptivo es cuando tú has identificado la convención y tienes tu visión, tu plataforma estratégica, digamos, es este pensamiento que es un pensamiento acelerador que te permite ganar mucho tiempo, porque por haber identificado eso, tú puedes, a raíz de una idea de ruptura, lograr alcanzar mucho más a la pena de la visión. Un ejemplo bueno de eso es los productos de belleza Dove, ¿sabes? Los Dove, los jabones, todo eso. Ellos se dan cuenta que en la industria de belleza la norma era mostrar mujeres lindas en publicidad. Hoy, vamos a ver las fechas. Pero esta vez se cuenta, pero ¿por qué nosotros, como tenemos una visión más amplia, más democrática, etcétera, ¿por qué nosotros haríamos como todos? De hecho, todas las mujeres a quienes demos sus productos en su belleza, les ayudamos a que tienen su belleza, pero no son lindas o de sueño o falsas como todas esas publicidades, prácticamente las de lo real. Pero teniendo en cuenta, pues vamos a hacer una cosa disruptiva, es que vamos a mostrar mujeres reales en publicidades de belleza. Muy obvia en la idea. Pero tan obvia que uno sí dice, pero... Tienen que hacerlo, porque tiene 100% del mercado que comunica con este código, y por un perro, también generó 20% más de market share desde el primer año. Y pues, puede ser un tono de saerlino alrededor de la belleza, es muy crítica sobre la industria de la belleza, la lexía, talleres para niñas, futuras consumidoras, etcétera, etcétera. Es una memoria que es interesante para trabajar y, yo les digo, hay muchos convencionalismos en el mercado polémico, en todos los sectores. Cosas que uno ni ve. Entonces, pues, he hecho una mirada a eso y seguramente puede haber valor. Una otra que es muy importante es el CBI, que es el método de la Creative Business IDs, que busca el análisis de tres dinámicas de mercado. El sector, el consumidor, les explico, y la empresa, la marca. Es un tema de análisis, de formulación, extremadamente preciso, que te permita tener al centro una propuesta de valor, que es la idea generadora de negocio. Es out of the box porque el consumidor es el consumidor del futuro. O sea, si estás analizando las expectativas fundamentales del mercado de hoy, del sector, las expectativas fundamentales del mercado de mañana, o sea, del consumidor, y al fin, metes tu empresa. pues el taller que yo hago mucho en las capacitaciones que doy. Lo que busca es una método muy humilde que no te dice la marca, la marca, el último filtro de la marca. Lo que te dice es analizar las expectativas fundamentales que hay detrás de nuestros productos. Y a veces uno no vende un software, no vende un jabón, no vende no sé, un camión vende cosas mucho más fundamentales que eso. Cuando Danone se dio cuenta que no vendía yogurts lo que vendía Juventud, pues primero cambió todo el portafolio, vendió todas las galleticas y después se concentró en especiales productos que tenían algo de positivo en el tema de salud. Y eso generó muchísimo valor. Entonces, es darse cuenta que no es el yogurts sino que son cosas más fundamentales. Tú miras sobre las publicidades en Colombia de yogurts, por ejemplo, pues el de yogurts, el personajito encima, bueno, funciona. Pero eso es el nivel uno de lo funcional cuando todo lo que viene, características básicas del producto, algo más emocional y es un tema importante en el tema de salud. También lo importante es también el consumidor, el trabajar con los futuros consumidores. Hoy Colombia está bien conectado a Internet pero se le acaba más el próximo año con lo experiencial que es este crecimiento. Y estas características van a cambiar radicalmente el consumidor de mañana. La estructura sociológica de Colombia se está cambiando. Mi suegra no trabaja, mi esposa sí trabaja. Eso va a tener una consecuencia radical en todos los productos que vamos a trabajar. Etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que anticipar los cambios estructurales, sociológicos y esta metodología trabaja a raíz de un consumidor que es una persona más conectada, influyente, proactiva, entusiasta y crítica también. El consumo aquí en Colombia todavía es un poco ingenio. La gente acepta fácilmente un discurso de mercadeo comparado con otros países, sobre todo los europeos. Y, bueno, chévere para que uno logra vender pero yo creo que más interesante es trabajar con consumidores un poco más profesionales, más educados, más inteligentes, que no comen cuentos sino que lo cuestionan porque eso nos hace más exigentes, nos permite producir productos más responsables, más completos. Yo prefiero trabajar con el público inteligente que publicó demasiado fácil. Entonces, esta metodología permite hacerlo. Rapidísimo. Entonces, bueno, in the box. ¿Por qué in the box? Dentro de la caja. Es todo lo que les comenté sobre el enfoque colombiano que siempre se me da la puerta. Empezamos por mirar adentro de lo que somos nosotros. Dentro de la caja colombiana hay unos tesoros increíbles para temas de mercadería. Y, de hecho, al momento del progreso internacional es realmente el ejercicio que tienen que hacer. Empezar por mirar todo el capital que tienen adentro. La empresa es una única rusa. Hay una infinidad de cosas interesantes para trabajar. Yo le hago eso las pepitas de oro. Cuando uno busca oro así, hay muchas pepitas de oro en sus empresas, en el emprendimiento colombiano, pues, todos los capitales que conocen. No es de la clase, pero yo tengo muchos ejemplos aquí para explicarlos que uno puede construir un posicionamiento a raíz de su política de reclutamiento. Krebs & Waffel lo hizo bastante bien. Y toda la gente lo sabe. La notoriedad de madre, cabeza de familia es, no sé cómo lo lograron, pero siempre uno lo dice. Y eso tiene valor. Y eso tiene sentido. Y eso significa algo también en el cotidiano de hacer productos y venderlos y ir al domingo en familia allá. Piensan dentro de la caja también con el tema cultural, sus valores, sus logros, su visión. Piensan dentro de la caja con todo lo intelectual que están manejando ustedes, la industrialización y el desarrollo y la innovación. Son muchas fuerzas que uno puede, no sé si es tema de humildad a veces también, es que la gente ni se da cuenta de las riquezas que tiene. No sé si es por este complejo que mencioné al principio, es que como siempre hay otra cosa que está pasando. Nadie está pasando afuera, todo está pasando aquí. Porque los gringos vienen con el TLC, porque sí los colombianos lo están mendigando desde hace muchos años, pero porque los gringos lo necesitan muchísimo. Entonces, no sé, todo está pasándose aquí en este momento. Entonces, aprenden a mirar adentro de la caja, aprenden a hablar con el instalador, aprenden a hablar con los empleados que tienen los pestaños porque esta gente hace parte de su negocio y puede tener muchas cosas. Eso es pensamiento local que mezcla global y local. Es interesante al momento de innovar estar en el aeropuerto del Dorado y decirse dónde vamos. Les quería, pues, sí, las fronteras más severas son las que uno se impone a sí mismo. Estoy convencido de eso. Obviamente, hay fronteras jurídicas, culturales, legales, comerciales, etcétera, pero yo creo que la frontera más fuerte es la que está en nuestra cabeza a veces. De hecho, uno pasa el mismo tiempo en un día de trabajo, 0-8 horas, digamos, pensando local o pensando global. Es el mismo tiempo de pensamiento. Es el chip que cambia. Es decir, ¿será que lo que hago al día a día podría tener un enfoque internacional? Nadie impone de hacerlo. Nadie impone traducir tu sitio en japonés, en arabia, si quieres. No cuesta nada. Tienes que ir a la universidad o la universidad japonesa, tú das una clase de un japonés de español y ahí te traduces tu sitio en japonés. Bueno, da la apariencia que tú eres asiático y que hay algo aquí que te está pasando. Un poco superficial podemos ser mucho más lejos que eso. Nadie te impone de meter tu sitio, tu negocio en una plataforma de fundraising que existen muchos en todos los países del mundo donde tú explicas tu producto allá y ves si la gente está listo a pagar para eso. Bueno, aquí hay una cosa que no puedo mostrar, pero te van a ser kickstarter.com indiegogo.com aquí en Colombia hay una plataforma que acaba de montarse que se llama ideame.com son plataformas donde tú metes tu negocio metes una suma de plata buscas inversionistas en diferentes modelos pero funciona mucho para el fundraising y tú ves el feedback de la gente y tú ves si la gente está interesada y tú puedes tener muchas sorpresas. ¿Quién sabe que tu negocio pegaría en Holanda o en Tailandia? ¿Quién sabe? Hoy en día tú tienes todo el derecho de vender internacional. es la entrevista de un chico que se llama Andrés Barreto ¿Alguien lo conoce aquí? Es un genio es el Steve Jobs colombiano tiene 23 años junto a una empresa hace 4 19 es el grupo Shark es el sitio de música streaming online gratis número 1 del mundo es una bestia que nos imaginan fue fundado por 3 chicos uno es colombiano es él y fue hecho desde Florida pero utilizando las caridades de hacer un negocio en Florida pero utilizando la fuerza de trabajo colombiana en un tema global muy interesante la entrevista es cortarla un poco porque es larga es de las mejores partes y es súper interesante primero porque él tiene un mensaje increíble un grato como dicen ustedes me digo que sería más interesante que conociéramos a este tipo de chico más que James Rodríguez o el sub-20 pero también el sub-20 entonces les mandaremos la entrevista total pero yo les voy a dar las partes interesantes en las que estamos hablando aquí de tener desarrollo de software y toda la parte de producto en México y tener la parte de desarrollo e inversión en Estados Unidos perfecto este pues bueno pues el proyecto estrella que tienes que me ha comentado mucho es el BlueShark que ha hecho ya desde la primera vez que la vine volvía a vista ya el día esa página este más o menos como se fue la idea para generar BlueShark cuando nació toda la historia de la página mira la idea nació creo que mi primer semestre de la universidad está en una universidad que se llama la Universidad de Florida en un pueblito que se llama Gamesville donde no hay más de 100 mil personas y 50 mil son estudiantes desde ahí logramos crecer una empresa que hoy compite globalmente con lo que es la industria de la música digital y poco a poco se está convirtiendo en el líder nos empezamos con unos compañeros de la universidad la idea original era buscar una manera más fácil de conseguir música que no fuera la alternativa ilegal de piratear música sino que fuera una manera fácil de conseguir música pero que no dependiera necesariamente de comprar CDs o de la piratería entonces la solución para eso fue BlueShark y la primera versión de la aplicación se llamó BlueShark Beta y era una combinación entre red social y aplicación de streaming pero de ahí la simplificamos mucho más a lo que B9 que es un player donde tú vas y postras una canción y escuchas cualquier canción y de eso es más o menos de lo que voy a hablar en Tabasco que es cómo tomar una idea enorme y grande simplificarla y poderla lanzar a un mercado sin necesariamente tener que estar en San Francisco o en Nueva York en San Francisco o en Bali sino nosotros lo logramos hacer desde un pueblito llamado Gainville y si lo podemos lograr hacer desde ahí se pueden hacer muchas cosas más grandes y mejores desde México y ese es el modelo que estoy probando ahorita con Bad Press y con Clarematic que tomamos las ventajas que existen en Latinoamérica de mejor talento y más barato y las combinamos con las oportunidades que hay en Estados Unidos para tener un modelo híbrido de tener una empresa hecha localmente pero que compita globalmente se cuenta mucho sobre el hecho de ser emprendedor joven es una limitación una fuerza habla mucho de ser emprendedor latinoamericano etcétera y eso lo responderemos ¿cómo es el detalle en el tema local? ¿de dónde te surgen las ideas o cómo estén encontrando las ideas o los nichos para que te entiendas? con problemas que yo tengo la mejor manera de encontrar una buena oportunidad de negocio es que empieza con un problema que tú tienes entonces cuando yo decidí enfocarme en Latinoamérica el problema que yo tenía es que no había nada de información entonces decidí resolver ese problema con impulso social cuando intentamos crear una aplicación web de negocios el problema que tuvimos fue era difícil monetizarlo o sea era difícil encontrar distribución entonces la solución para eso es claro nada como publisher de curso social y un socio que también es un publisher de libros y books cuando recibimos el iPad el problema era formatear todo el contenido para iPad entonces sacamos la expresión de eso llamaba y ahí está entonces las ideas de los productos y empresas que han salido son más que todo problemas que yo he tenido y los hemos resuelto ¿tú qué consejo o qué líneas le darías a chavos más o menos de 18 o 20 años que tengan ideas en Latinoamérica y que piensan es que aquí no se puede hay que ser allá en Estados Unidos y eso a todos ¿tú qué de tu experiencia qué les dirías? pues de mi experiencia les diría que sí se puede y yo cuando empecé con esto fue les decía sí se puede pero en teoría ahora lo estoy haciendo ahora estoy haciendo algo desde Latinoamérica el producto por ejemplo con Patres se desarrolló en Guadalajara y no tuvo que levantar inversión de capital de riesgo por lo menos no por ahora y empezó a hacer dinero desde el primer día entonces sí se pueden hacer productos localmente y vender globalmente el tema el tema es que muchos emprendedores jóvenes viejos de todas las ciudades piensan muy pequeño dicen ok voy a crear una red social para lugares de entretenimiento en mi ciudad es mucho más difícil monetizar una red social de lugares de entretenimiento de tu ciudad que monetizar una aplicación súper simple globalmente por alguna razón existe esta barrera mental de que primero vas a ir después en mi ciudad después en mi estado después en mi país después en Colombia Argentina Brasil y de pronto algún día en Estados Unidos pero no es muchísimo más difícil que desde el primer día sacar un producto que puedas vender y venderlo de una vez en Estados Unidos entonces esa sería mi recomendación pensar pensar en grande desarrollar localmente y competir globalmente nos daremos a la entrevista porque nos completa pero investigan sobre este chico que tiene algo muy exitoso que detrás de eso pues hay un modelo de negocio que funciona para startups obviamente es más adaptado para startups digitales tecnológicas seguramente algunos tienen este tipo de negocio puede funcionar también por los que están desarrollando como las líneas de negocio que tienen sistema de venta internacional y al digital y al online por ejemplo aquí es muy duro vender internet porque conectaban la seguridad eso va a cambiar espero rápidamente porque es un bloqueo grande del negocio es un problema cultural también de la inseguridad por todas partes cuando cuando eso fue el caso también de Europa pero yo creo que se va a desbloquear pero se puede montar existen plataformas de ventas que no tienen un enfoque colombiano sino que están abiertos a venta internacional el modelo es Lean Startup aquí 25 puntos investigarlo también como dice el chico es identificar un problema y encontrar la solución que lo resuelvan la manera más evidente obvio decir eso pero cuando uno empieza a entrar en el discurso del chico es muy interesante porque él te cuenta y pues avanza y tiene un problema un problema inventó un producto ¿viste cuántos productos mencionó? él lanzó muchos proyectos muchos negocios hay unos que no funcionan no le importa si uno funciona es Bruce Shark es revisar no se imaginan cuántos millones de dólares entonces el otro problema producto aquí tiene el problema producto es de manera interactiva montar muchos lanzar frecuentemente nuevos productos y probarlos en la vida real el segundo concepto es el MDP Minimal Viable Product o producto mínimo viable el contrario es el Frankenstein el monstruo que a veces uno se inventa porque añadimos esa función más este diversificamos aquí todo eso antes de lanzar al final tenemos un producto tan completo que es un monstruo él dice Minimal Viable Product pues él dice la teoría del Instructor dice eso que es simplificar el producto la idea original a una sola función bueno funciona mucho por el digital pero típicamente no es inventar el Facebook al principio sino la funcióncita que puede pegar y si pega pues va a crecer entonces más que hacer una planeación eterna el producto más perfecto es lanzar rapidamente y aquí toco el tema de inversión que les llegue no importa tanto la idea sino la implementación intentan implementar rápido buscan el feedback hay muchas maneras de buscarlo en este modo el digital lo permite mucho lanzan frecuentemente lanzan temprano y buscan rápidamente que monetizan si das cuenta que si la gente está listo a comprar quizás aquí hay un producto que es interesante bueno aquí voy a resumir y tengo que ir rápido pero es esta esta cosa Lean Startup e MVP producto mínimo viable mínimo viable product que pueden estudiar el caso del mercado cultural les voy a contar el caso Dichten que a mi me parece interesante porque Tonto te dice que el mercado cultural que es es entender la cultura de la gente entender estudiar lo que necesita fundamentalmente la gente y pues en este caso obviamente el tema internacional cuando recuperamos la marca en 2006 en la agencia en la cual trabajo el parque es muy mal es una paradoja porque es el primer destino turístico europeo porque el parque es tanto la Torre Tele como el Lou al año 12.5 millones de visitantes pero esta gráfica les explica lo que está pasando el parque se lanzó en el 92 tuvo un fase de crecimiento hasta el 96 y a partir de aquí pues tuvo como su curva su ritmo de crucero que entre el 96 y el 2005 no cambia eso nos dice pues y se estructura el problema es que aquí lanzan una nueva atracción baja aquí lanzan un nuevo parque con un objetivo de 16 millones de entradas bueno sube pero imagínate la pérdida de un objetivo de 17 de 16 de 13.1 millones etc etc entonces antes las esperadas pero no entendemos lo que pasa con este parque no entendemos de hecho casi estaba por cerrarse porque hay unas pérdidas colosales a nivel anual entonces cuando recuperamos la marca obviamente tenemos unas intuiciones les cuento el reto marketing que nos dan es un reto de volumen traspasen 2.5 hagan algo para que más gente vaya al parque y nosotros nos arreglamos con merchandising y cosas dentro del parque para que la gente consume más y así no tenemos valor era una problemática de volumen para que sepan un europeo perdón va es un europeo no es un europeo va una vez cada 5.5 años al parque nace el primer hijo esperamos que el otro nace bueno yo todos un de 5 10 vamos una segunda vez un gringo va muy particular en la gringo porque Florida y California van 50 veces en la vida es como es la meta pero no es una vez es muchas veces en la vida entonces aquí hay un tema de frecuencia de visita que te dice pues les gustan pero no regresan el reto era pues hacer que los europeos vayan tanto como los gringos en Disney World de hecho uno empieza a darse cuenta que la marca es potente Paul Brand pero que no tiene la preferencia si uno empieza a mirar país por país tú das cuenta que la gente que viene al lado de París van primero al parque asterix y después a Disney que los franceses prefieren el futuro después Disney que los españoles prefieren Europa Park después Disney etcétera etcétera es siempre el número segundo la suma hace que es el destino más grande de Europa pero a nivel de preferencia cada país tiene su parque al ladito hay proximidad geográfica obviamente cuesta viajar a París para este tipo de viaje pero obviamente la intuición es que hay un tema cultural detrás de eso cuando uno tiene este tipo de problemas hace lo que se llama un funel es un estudio que va del target el público objetivo de Disney son las Disney families son familias con hijos de 3 a 11 años que tienen suficientemente plata para viajar y pasar 2 días gastar la plata que es bastante alta y que les gusta el universo de las películas Disney eso es nuestro target de representar mucha gente en Europa y pues le preguntamos cosas entonces le preguntamos ¿ustedes consideran venir al parque? respuesta en los 3 próximos meses el próximo año respuesta 92% imagínate la aspiración de la marca les deseo lo mismo con sus productos que la gente dice 92% sí vamos a utilizar el producto IGA Consultores 92% sigue lo que utilizo en los 3 próximos meses es de cero después se informan 77% de esta gente se informan o sea que yo quiero probar IGA Consultores y además voy a visitar internet miro cuál es la 77% del target altísimo y aquí el problema es que el tema de visita es solamente del 44% en total 31% de esta gente lo visita y aquí está el problema es que la gente quiere la gente se informa y poca gente pues poca gente mucha gente viene pero hay un gap que es muy grande entonces el tema es conversión ¿qué pasa en este momento de información y de la bici? entonces la gente le fascina a Disney pero es diferente de fascinar a Disney que tenía la Disney en París de hecho no son las mismas marcas ya estudiamos los frenos que habían 3 la edad me dijo es demasiado pequeñito para ir esperamos el negocio es el síndrome de la torre fe siempre está el próximo año regresamos otro día el precio obviamente y el estrés de un viaje dos días todos somos de laelle que house y hell que Gracias por ver el video.